En la controversia en torno a la sede, las alcaldías o gobiernos locales empiezan a sentir la presión de sus habitantes y municipios como la Ceiba y Tela han dicho no a las zonas de empleo y desarrollo económico, una opción que según los juristas es el otro camino que tienen los pueblos para contrarrestar el avance de estos proyectos que violan la constitución y ceden la soberanía. Apelar a la autonomía de las municipalidades se podría convertir en la ruta más adecuada para detener la instalación de la sede en Honduras. Según esta abogada, las municipalidades perfectamente pueden impugnar y declarar sus territorios libres de sede apelando a las facultades que les brinda la constitución en los artículos 294 y 298. Un regidor puede emocionar en la corporación municipal y por unanimidad o por la mayoría de votos como le establece la ley de municipalidades, declaran esta resolución, el territorio libre de sedes y de ahí convocan a un cabildo abierto para que ratifiquen esta resolución. Las corporaciones municipales tienen esa autonomía municipal que da la misma ley de municipalidades y la constitución de la república en el artículo 298. Esta experta constitucionalista considera que la opción es viable, puesto que en la constitución de la república los municipios son independientes y autónomos de los órganos del estado. En nuestra constitución de la república, los municipios son independientes y autónomos de los órganos del estado. La función municipal puede ejercer muy ampliamente cualquier canal que pudiera facilitar el desarrollo territorial de carácter municipal. Esta opción debería comenzar a implementarse en las diferentes zonas donde se planean instalar la sede según esta jurista, tal y como ya se ha hecho en las municipalidades de Tela y La Ceiba. En corporación municipal estuvo una moción de que no se aceptaba lo que es el tema de las sedes en la ciudad por el tema de los cambios que se hicieron de la alteración en cuanto a la soberanía y la autonomía municipal y lo del tema de expropiaciones. La ciudad de La Ceiba sí se manifestó en este sentido a través de su corporación y estará haciéndose un cabildo abierto para poder nuevamente el pueblo definirla. Según la abogada Barahona, el artículo 294 de la constitución no ha sido modificado en lo que respecta al régimen departamental y municipal. En consecuencia, al no estar modificado este artículo y seguir vigente, las corporaciones municipales pueden sostener su autonomía y pronunciarse contra la instalación de la sede en sus territorios.